¿Buscas un mandilón o esposo? Nuestra labor es generar de manera desinteresada un vínculo entre prestadores de servicios de diferentes ramas del mantenimiento productivo y correctivo, además de otras áreas, y tú, como interesado en satisfacer un requerimiento que seguramente te trae a este sitio web. Para ello le invitamos a que visite nuestro timeline en Facebook o Google+, en busca de la persona o empresa que anda necesitar y podrá contactarla de manera directa y sin intermediario alguno, además de que podrá publicar sus requerimientos para recibir ofertas de servicio. Puede visitar nuestras redes sociales e integrarse a ellas, inclusive para promover o dar a conocer de los servicios que le fueron realizados y así poder ayudar a todos aquellos trabajadores que se merecen una buena mención y premiarlos con su reconocimiento. Si por alguna causa el trabajo realizado no es elaborado con las características solicitadas o no te prestan garantía, podrás informarnos del tema para vetar de nuestras redes sociales a quien no te respondió o inclusive hacerlo del conocimiento de toda la comunidad mediante la misma red social. Nosotros no respondemos de ninguna otra manera ya que no somos los prestadores directos del servicio en ningún caso. En base a ello, te sugerimos siempre guardar las precauciones pertinentes. Muchas gracias, bienvenido. Intégrate a nuestras redes sociales en Facebook y Google+, hoy mismo.